Hace días me llevo, me llevo alguna gran hija Me perdió nunca, nunca me olvida, se dice que no me olvida No es que se acercó, ya recorre mi ciudad Eres una vida, cuando tú ves la salida Me perdió nunca, nunca me olvida, se dice que no me olvida No es que se acercó, ya recorre mi ciudad Me perdió nunca, nunca me olvida No es que se acercó, ya recorre mi ciudad No es que se acercó, ya recorre mi ciudad No es que se acercó, ya recorre mi ciudad No es que se acercó, ya recorre mi ciudad No es que se acercó, ya recorre mi ciudad Gracias por ver el video.